Me siento tan triste hoy, que casi vuelvo a llorar De nuevo vuelvo a pensar en ti Mis sueños me hacen cambiar, al fin te veo sonreír Nunca dejé de pensar en ti Podrás pensar que no es verdad Querrás saber lo que hay en ti No creas que no siento que estoy en ti Te quiero ver cantar, volver a sonreír Me siento tan triste hoy, que casi vuelvo a llorar De nuevo vuelvo a pensar en ti Presiento que te perdí, tus ojos lo dicen ya Más no te dejaré venir Podrás pensar que no es verdad Querrás saber lo que hay en mí No creas que no siento que estoy en ti Te quiero ver cantar, volver a sonreír Te quiero ver cantar, volver a sonreír Te quiero ver cantar, volver a sonreír Te quiero venganza, volver a correr